¡Suscríbete al canal! La reparación de todos los ítems de Warfish se reducirán en un 80%, es decir, las reparaciones solo os costarán una quinta parte un 20% de lo que os cuesta normalmente. Así que estos días ya sabéis, podéis usar sin miedo vuestra equipación Warlord o la top que tengáis que os costará bien poquito repararla. Y esto junto al evento de PvE con el que estamos haciendo tantas misiones cooperativas podemos aprovechar a ahorrar una buena cantidad de money. Y nada chicos, esta es la noticia de la que os quería informar, espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!